Oración de Madre Teresa de Calcuta Te amo como eres En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mira que estoy a la puerta, y llamo. Es verdad, estoy a la puerta de tu corazón, de día y de noche. Aun cuando no estás escuchando, aun cuando dudes que pudiera ser yo, ahí estoy, esperando la más pequeña señal de respuesta, hasta la más pequeña sugerencia de invitación, que me permita entrar. Y quiero que sepas, que cada vez que me invitas, yo vengo siempre, sin falta. Vengo en silencio e invisible, pero con un poder y un amor infinitos, trayendo los muchos dones de mi espíritu. Vengo con mi misericordia, con mi deseo de perdonarte y de sanarte, con un amor hacia ti que va más allá de tu comprensión, un amor en cada detalle, tan grande como el amor que he recibido de mi Padre. Yo los he amado a ustedes, como el Padre me ama a mí. Vengo deseando consolarte y darte fuerza, levantarte y vendar todas tus heridas. Te traigo mi luz, para disipar tu oscuridad y todas tus dudas. Vengo con mi poder, que me permite cargarte a ti, con mi gracia, para tocar tu corazón y transformar tu vida. Vengo con mi paz, para tranquilizar tu alma. Te conozco como la palma de mi mano. Sé todo acerca de ti. Hasta los cabellos de tu cabeza he contado. No hay nada en tu vida que no tenga importancia para mí. Te he seguido a través de los años y siempre te he amado hasta en tus extravíos. Conozco cada uno de tus problemas. Conozco tus necesidades y tus preocupaciones. Y sí, conozco todos tus pecados. Te amo por lo que has hecho o dejado de hacer. Te amo por la belleza y la dignidad que mi Padre te dio al crearte a su propia imagen. Es una dignidad que muchas veces has olvidado. Una belleza que has empañado por el pecado. Pero te amo como eres. Amén. Ahora, para completar esta oración, recemos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santa Teresa de Calcuta es una hermosa inspiración para todos nosotros. Esta gran santa tuvo muchas oraciones favoritas, incluyendo el Santo Rosario, las estaciones de la Cruz, la letanía de Loreto, y la letanía al Sagrado Corazón de Jesús. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a dejarnos un me gusta. El Señor te bendiga.